La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Hierba Él tenía la certeza de que el milagro se iba a operar No había dudas en él De que el burrito no iba a acudir A la hierba Al heno para alimentarse De que el burrito iba a adorar La custodia Esto es hermanos y hermanas La certeza de la fe Tenía dudas otro gran santo En el Antiguo Testamento, Elías Cuando desafió A todos aquellos sacerdotes Elías sabía que Dios Padre Iba a enviar Fuego del cielo Que consumiera El sacrificio El holocausto Esta es la certeza de la fe Como la certeza que yo tengo Ahora de que estoy hablando Delante de ustedes Esa es la certeza de la fe O sea, ¿tengo yo dudas de que estoy hablando? No ¿Tengo yo dudas de que tengo un rosario en mi mano derecha? No Una certeza aún mayor tenía Tenía San Antonio De que Dios Padre Iba a guiar al burrito Adorar a su hijo amado Una certeza aún mayor tenía Elías De que Dios iba a enviar del cielo Fuego Que consumiera El sacrificio Esa es, hermanos y hermanas La certeza No hay duda Y esta certeza Pues condiciona La existencia Nos hace actuar Según certeza Y pidamos, hermanos y hermanas Esa certeza Pidamos a San Antonio Que interceda por nosotros Es la certeza De la fe La fe Donde La fe No hay materia Yo me veo Yo veo mi rosario La fe No se ve nada Porque El misterio que sostiene la fe Es invisible Pero es más existente Que mi rosario Es más existente Que mi existencia Por eso decimos Hermanos y hermanas Que la certeza De la fe Siempre supera La certeza Sensible Hablábamos, verdad De la De la convivencia De la relación Con papá y mamá Con un amigo Con una amiga Yo veo a mi papá Lo palpo Lo veo Estoy con él ¿A quién es más existente? ¿Mi papá o Dios? Es obvio que Dios Ahora, ¿por qué dedico a Dios Tan poco tiempo? Con mi papá Puede estar horas Horas y horas Lo agradable Ayer mismo En verdad Estaba yo Con una pareja De jóvenes Muchacho Muy bueno Alemán Que conoció A una dominicana Estudiando En Londres En Inglaterra Se casaron Y viven aquí Y pasamos ahí Más de una hora Conversando Tranquilo Después de la bendición Una copita de vino Un quesito Chorizo Disfrutando Una conversación Realmente Muy amena Yo disfruté Me sentía yo Cansado Y pasé el día entero Realmente En las cosas de Dios El trabajo Visitando enfermos Como a las nueve de la noche Y salgo de ahí Como a las diez y media Cansado Estaba bien Una pareja encantadora Una copita de vino Puede haber algo Más encantador Que estar con Dios Esto es el asunto Yo me sentía bien Con esa pareja Y de verdad Sumamente Agradable Ese muchacho alemán Su esposa Dominique Una pareja Agradable Pero de verdad Me sentía bien Y luego algo Que me gusta Una copita de vino El queso El chorizo Bien Pero es algo Más agradable Que estar con Dios Entonces cuando tenemos La certeza De Dios Nada más agradable Si yo duré Hora y media Con ellos Sin cansancio Sin celular Cuanto más Con Dios Entonces por eso Debemos pedir esto Entonces Los santos Comprenden todo esto Siempre menciono A un gran santo Santo Domingo de Guzmán Está trabajando Llega cansado Su compañero Se va A la cama Por eso fue a la capilla Con el compañero Hay algo agradable La cama La frazada Ahora el santo Se va a la capilla Algo más agradable Que estar con Dios No Entonces hermanos Hermana Es todo lo que queremos Llegar nosotros A esta espiritualidad Con esta espiritualidad De la afliación divina La certeza De la paternidad Dios mi papá Y me ama No hay nada Mejor Que estar Con él No hay una compañía Más agradable Que estar Con él Por eso Jesús pasaba La noche entera En la oración De Dios La noche entera Que busquemos Hermanos Hermanos Esta certeza Humanamente La certeza De la conciencia De la esencia Mi esencia Que soy Hijo De Dios Eso es lo que buscamos En esta espiritualidad Sexta Bienaventuranza Bellísima Todo es bello En Jesús Bienaventurados Los limpios De corazón Bienaventurados Los limpios De corazón Corazón limpio A veces Yo también Lo hago ¿Verdad? Nos centramos En la pureza Sexual Una belleza La pureza La castidad La inocencia La pureza Pero sabemos Hermanos Hermanos Que Eso habla De la pureza De todo el ser Ejemplo Todo pecado Hermanos Hermanas Hace impuro El corazón La envidia La soberbia La envidia La soberbia El odio El odio Odiar a una persona Odiar a una persona Entonces Hermanos Hermanas La pureza Del corazón Es un corazón Limpio Que no conoce El pecado Y podemos mencionar Hermanos Hermanas Irnos a Marcos En el capítulo 7 Donde Marcos Menciona 12 O Jesús Menciona 12 pecados Que ensucian El corazón Que ensucian El corazón Dice Jesús Lo que sale Del hombre Eso es lo que Contamina Al hombre Lo que sale Porque De dentro Del corazón De los hombres Salen Las intenciones Malas Intenciones Malas Fornicaciones Robos Asesinatos Adulterios Avaricias Maldades Fraude Libertinaje Envidia Injuria Insolencia Insensatez 12 pecados Menciona La eterna verdad Que ensucian El corazón De un ser humano Libertinaje La envidia La injuria Insolencia Insensatez Entonces hermanos Hermanas Pidamos Esta limpieza Que debemos recitar El salmo 53 En miserere Misericordia Dios mío Pecadoro Me concebió Mi madre Límpiame Señor De la avaricia Límpiame De la envidia De la injuria Todo lo que sea Maldad Límpiame De la lujuria Los siete pecados Capitales Bienaventurados Los limpios De corazón Ellos Verán a Dios Todo Pecado Insucia El corazón De un ser humano Hermanos Hermanas Jesús Limpio De corazón María Santísima Limpia De corazón San José San José Limpio De corazón Los santos Y santas Han recuperado La inocencia Primordial La ausencia De pecado Hay una oración Hermosa Hermanos Hermanas Que recomendamos Jueves De la segunda Semana De cuaresma Que dice Oh Dios Padre Tú que amas La inocencia Y la devuelves A quienes La han perdido Todos nosotros Pecadores Hemos perdido La inocencia Y dámosela A Dios Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración 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 Ach Ever Mujero Adoración Agenda A sensing Mujero Adoración �� Configura Gracias por ver el video. 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 Amén. Amén. Jesús en ti confío. 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 Gracias por ver el video.